Amigos de Enmedio de la Farándula TV y Magazine 99.3, pues para mí es un gusto y un honor estar aquí con Emilio, ahorita un joven muy cotizado ahí en redes sociales. Y además te acabamos de ver en lo que fue la novela del amor no tiene receta. ¿Cómo te sentiste con ese proyecto? Bien, bien, la verdad es que hacer el personaje de Salo me ha abierto muchas puertas, no en el medio, me están ofreciendo mucho trabajo por haber hecho bien el personaje, no, me ha abierto puertas a nivel emocional, a nivel personal y a nivel de madurez, ¿sabes? Porque yo creo que hacer además un personaje que es más chico, el personaje tiene 19 años, yo en la vida real tengo 24, entonces, bendito sea Dios, el hacerme más chico sí demanda mucha energía y sí demanda todo lo que yo entendí y aprendí para el personaje en cuanto dicen 3-2, acción, hay que desaprenderlo y hay que ser Salo, no, hay que ser un chico un tanto inmaduro, hay que ser un chico que está comprometido con sus ideales y que está dispuesto a accionar a partir de eso. Y un chico divertido también me llegaban, había muchas risas, la verdad es que había muchas risas porque el personaje yo le di tanto y lo quise hacer como más, sabía yo que nuestros personajes, el de Pepa, el de Nandi y el mío, eran, y bueno, también el de Mireya, pues tenían parte de la comedia, ¿no? Que era esta parte de la familia Roble, que viene también la abuela que era la parte, ¿no? Que nos decía, hey, agarren la onda, está mal lo que están haciendo, ¿no? Pensar antes de hablar, decía la abuela Lupita. Tenemos el personaje de Claudia, ¿no? Que es la Pasita, pues Pasita, una mujer soñadora, una mujer comprometida, una mujer responsable, una fregonería de mujer que yo creo que sí representa a una parte de México, a estas mujeres que se levantan bien temprano, que tienen hijos, que en este caso, bueno, ella perdió a su hija, a Sam, y toda esta travesía que nos lleva a Pasita para poder encontrar a su hija y darse cuenta que, además a mí me dio mucha risa, hoy está leyendo el capítulo. Bueno, a ver, regreso, para no perderla. Yo creo que todo esto sí hay que reconocerlo y qué bueno que se reconoce en esta historia, ¿no? A todas estas madres que, no manches, o sea, además de que se están rifando, están luchando, perdieron un hijo. Creo que es algo que hay que darle esta visibilidad, porque es importante que, ¿sabes? Imagínate que tuvieras un hijo, un familiar, por decirlo así, y desaparece y te pasas 7, 8, 20, 30 años de tu vida intentando encontrar a esta persona. Me parece que es algo, es una temática muy oscura, si te das cuenta. Entonces sí había que darle como otro peso a la comedia, a lo divertido, a lo familiar, para que no todo fuera tan triste, ¿no? Oye, mira, y también hubo una parte en donde se decía ahí en la trama que, pues, que ibas a ser papá. En la vida real, ¿eso cómo te caería? No, yo iba a ser mamá, mira. Este, sí, iba, supuestamente Gema había puesto, había dicho que yo le embaracé, pero es que ya era como mucha tragedia. A mí me dio mucha risa cuando yo estaba leyendo esto, porque nos meten a la cárcel del roble, la pasamos mal, salimos, y llega, oye, no había ni pisado mi cuarto, hija. Oye, ni siquiera había pasado al baño y echarme agua en la cara y, ah, estoy embarazada de Salo. Y Salo dice algo muy inteligente de su parte, porque, porque dice, sí, sí me voy a hacer responsable, porque entendamos que él no tuvo un papá. Entonces era importante para él, el, el, el no volverse igual que su papá, que era Alejandro Tecol. Nunca apareció ese personaje, a ver si en un spin-off después aparece Alejandro Tecol. Y dice, yo no voy a ser igual que mi papá, me hago responsable. Solo sí, solamente sí, soy el papá de ese niño, que al final de cuentas resultó que no era, y nunca pudimos esclarecer de quién era hijo. Yo tengo mis teorías, te las puedo compartir, se las puedo compartir. Era de Pepa. No, 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 no. Porque al principio había el comentario, ahí el chisme, de que pudo haber sido de Fermín, de que pudo haber sido de Tortuga, o que pudo haber sido de Jerónimo. Están esos tres, este, participantes. Pero pues nada. Pero tú en la vida real, ¿cómo ves esa parte paterna? Ay, pues yo sería muy feliz si tuviera un hijo, pero creo que me hace falta mucha preparación, me hace falta tener algo, algo tanto económico y sobre todo, pues como padre, ¿no? ¿Qué le quiero ofrecer? No le quiero pasar mis traumas a un niño que no tiene ninguna culpa. También creo que es bien importante mencionar que ahora está este tema de, esta libertad de poder decidir si tú quieres o no quieres traer un hijo al mundo. Que esta responsabilidad, damas y caballeros, es completamente de las mujeres porque es el cuerpo de la mujer. Y nosotros como hombres lo que tenemos que hacer es desaprender cosas y sumarnos esta dinámica que es diferente, que es nueva, que es innovadora. Y que de alguna manera pues se están apoyando realmente los derechos que se debieron de haber apoyado hace muchos años. No estoy ni a favor ni en contra de absolutamente nada, solamente digo que seamos responsables y no hagamos berrinches. Si alguien ya dijo no, pues es no. Y ya. Bueno, pues nada más, por último, para que te vayas a disfrutar de las obras, ¿qué proyectos vienen para mí? ¿Qué proyectos vienen? Bueno, vienen muchos proyectos. Ahorita vamos a hacer música, estamos haciendo el género de raguetón, nos sumé al género urbano. Estará saliendo a mediados o a finales de agosto, estaré presentando el primer álbum. Que sí, ahorita estamos en ese proceso de creación todavía. La próxima semana viene full trabajo, hoy viene full trabajo y de hecho ahorita voy a una cuestión relacionada a eso precisamente. Pero bien, espero que a la gente le guste, espero que la gente lo pueda bailar y a mí lo que me interesa es que lo pongan en las fiestas. O sea, más que, ¿cuánto voy a ganar y qué tan famoso me voy a hacer? ¿Eso qué importa? Que lo pongan en las fiestas, que sea como el payaso de rodeo, que se levanten a bailarlo todo el mundo y todo el mundo, por favor. Vamos a perrar con el Lucky Lucifer. Oye, más o menos, ¿algún pedacito de arduo? No puedo, sí quisiera, pero no puedo. ¿Y en alguna novela dónde vamos a ver otra vez? Porque la gente se quedó con más ganas. Se quedaron con ganas, pues mira, hay proyectos que están en puerta, no puedo mencionar nada porque también yo me he hecho toda la producción encima y puedo quemar a la gente. Pero vienen cosas con Televisa sobre todo, vienen novelas, pero son las que apenas, no puedo decir mal, se acabó. Y además a todas las seguidoras, no es soltero, ya lo vemos por ahí muy feliz en las redes sociales. Sí, no, Natasha, Natasha, maravillosa mujer, la neta es que llegó a mi vida en un momento donde, vale, tú ahorita estamos en entrevista, estamos aquí, estoy muy contento, me llevo bien con todo el mundo, todo así. Pero no siempre fue así, ¿no? Tuve una temporada donde no tuve mucha chamba, donde quizás yo no sabía, o sea, como esta cuestión de ceguera, ¿no? De no saber qué y para dónde y quién soy y ella llegó en ese momento de incertidumbre y se ha quedado y a pesar de que ha visto porque, oye, me tocó darme besos con la gala y con Gemma y ella se ha quedado y ha respetado y se ha portado, pues es una niña además muy madura y muy profesional. Y yo también me ha tocado aguantarme los besos que ella se da. Entonces, estamos a mano. Uno a uno. Uno a uno. No, pero bien, nos respetamos, nos adoramos y nos estamos apoyando. Yo la ayudo a crecer, ella me ayuda a crecer, me hace muy feliz y nada, si en algún momento llegar a terminar la relación, porque puede llegar a suceder, pues solo le desearía que... Estaba puse nervioso. No, te amo, mi amor. No, si llegara a terminar, pues yo obviamente seguiría apoyándola, aunque sea de manera, pues no directa, pero es una persona que yo creo que el día de mañana va a ser la protagonista de muchas novelas. Emilio, muchísimas gracias por compartir esta parte de ti. Esperamos más adelante escuchar esa música porque de verdad que sí dan ganas de escucharte. Claro que sí. Se va a llamar... ¿Voy a ser? Es como Salo, hay que ser personajes. Es el Lucky Luchifer y es el que te pone a mover. Nos vamos a ver muy pronto. Muchas gracias, estoy contento. Gracias por el espacio. Y mucho éxito. Mucho éxito para todos. ¡Sí, sí, sí!